Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Mi corazón entona la canción Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Te vale Cantando la canción Amén 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 ¡Gracias por ver! Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendí y comenzó amor En la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó Por este pobre pecador, a quien así saldó En la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy mando al Consolador Divino Espíritu Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré La cruz, en la cruz, toda primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavä En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los que los trabajaron De los que los trabajaron De los que los trabajaron Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo La semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo Perdido completamente, no tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados Fueron cargados en ti, allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con que pagarte, si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr Mi vida te pertenecer Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, a Villa, a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, a Moisés y a Elías Y a los profetas Sentados en la escena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas Y alabanzas a Jesús Ahí entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma Calma dará Al peregrino Tempestad 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 Ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vencido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he peleado la batalla Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día de justicia ya está En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda la batalla Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, sin igual poder Ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió En Jesús, quien murió Grato es contar la historia De celeste al favor De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Mi tema ya en la gloria Será en salzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia Más bella, más hermosa Más hermosa, que cuanto yo soñé Contarla siempre anhelo Pues hay quien nunca Que para redimirle Que para redimirle El buen Jesús murió Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será en salzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia De todas la historia De todas la mejor Que cuanto más se escucha Y incunde más amor Y cuando allá en la gloria Entone mi cantar Será en salzar la historia Será la misma historia Que tanto supe amar Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será en salzar la historia De Cristo y de su amor Más me queda No, no, no no No, no no Amén. 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 ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo el Dios su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Que todo lo que soy y lo que espero hacer se lo devoto a Él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Por su sangre me ha lavado Por su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Y yo quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera Y yo la llevaré al calvario Señor Con su sangre Él me ha lavado Con su poder Él me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre Él me ha lavado Y con su poder Él me ha levantado Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí 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 Que mi vida entera esté, consagrada a ti Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, lámame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, tal es el Señor, tuya por la eternidad, que mi tiempo todo esté, consagrado a ti Señor, que a mis labios al hablar, hablen sólo de tu amor, lámame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, tal es el Señor, tuya por la eternidad, lámame en tu sangre salvador. Música Piensas aquellas veces en que has sido, víctima de un gran dolor, Te han abandonado tus amigos, quieren y no pueden ayudar, en ti no hay pensamientos de consuelo, el futuro no tiene interés, el mundo que tú amas ha mentido, y sabes que no tienes donde vivir. Benditas son las malas, que limpian las ventanas, de tu alma y corazón, dando un gozo angélica, Ha llegado el tiempo de hablarle, contarle tus secretos, tu dolor, sé que te culpas por lo ocurrido, Pero esta vez tu culpa no lo es, tienes que saber que él es tu amigo, y como tú el rechazado fue, Sufrió humillación injustamente, él bien sabe lo que vives tú, benditas son las lágrimas, Que limpian las ventanas, que limpian las ventanas, de tu alma y corazón, dando un gozo angélica, Benditas son las ventanas, benditas son las lágrimas, que lavan manchas de dolor, Que han sido perdonadas, y olvidadas con su amor, Dios te mandará su precioso, Benditas son las ventanas, que limpian las ventanas, de tu alma y corazón, Llamas de tu alma y corazón, dando un gozo angélica. Benditas son las lágrimas, que lavan manchas del dolor, que han sido perdonadas y olvidadas con su olor. Benditas son las lágrimas. Benditas son las lágrimas. Benditas son las lágrimas. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen pastor. Cuánto tiempo buscaste. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, ya no quiero nada más. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Gracias, Señor, porque cuanto más solo yo estaba. Cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda. Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, gozoso alabaré, quien me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Señor, gozoso alabaré, quien me salvó. Y en eso ya Cristo pecador, tu culpa quitará, tu culpa quitará. Tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa él llevó. Tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa él llevó. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, gozo, paso todo el tiempo bien feliz. Porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en Cristo. Más divina hay en mi alma hoy, porque Cristo te salvó. Las cadenas todas ya están, Jesús conmigo está. Grande gozo, gozo, paso todo el tiempo bien feliz. Porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia la gloria estoy. Y alabanzas a Jesús conmigo está. Y alabanzas a Jesús. A Jesús conmigo está. ¡Gracias. Gran gozo, 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 gozo. Paso todo el tiempo bien feliz. Porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en ti. Grande gozo siento en ti. ¡Gloria! 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 Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza la necesitamos hoy Vamos a cantar todos Dando la fuerza Señor El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y si el día de hoy Ayer ya pasó Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta Levanta tus manos con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Donde quiera que te encuentres el día de hoy El día de hoy El día de hoy Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Dejaré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Sembraré en corazones sencillos La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la casa de Dios Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Tu alma perdida Tu alma perdida Entre la pobreza El alma perdida De mi Jesucristo Tu alma perdida Tu alma perdida Más allá en la casa de Dios 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 Padre Amén Ayúdame, ayúdame siempre a vivir Solo por ti Solo por ti Sí, solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor todo seas para mí Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz gozo ayer en ti Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Mi amor por ti sea mi razón de vivir Padre, enséñame a valorar mis días Que son cortos Señor Quiero, de mí lo mejor Quiero, siempre vivir Quiero, siempre vivir mis días por ti Y tú al venir, preparado estar Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor 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 Gracias. 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 Gracias.